Hola mi gente bonita, seguimos, pero miren, saben aquí en este evento, pues es algo muy importante, porque está ahora sí como comentaba el presidente de aquí Zapotlanejo, es la puerta a los saltos, y pues se encuentra con nosotros, bueno, aquí nos hace favor de brindarnos esta entrevista, el ciudadano presidente de TEPA, que él también ha, bueno, como todos los municipios, promueven pues estas tradiciones, la cultura, y pues ahora sí que visiten pues a estos municipios. Presidente, a ver, platíquenos, ¿por qué TEPA aquí, qué papel juega? Platíquenos, invítenos, a ver, para que la gente pueda acudir a este festival. Claro que sí, primero que nada, buenas tardes, mucho gusto, gracias por invitarnos aquí a la entrevista de su programa, pues platicarles que colaboramos, este recorrido que se hace hoy de Ciudad Agave aquí en Zapotlanejo, arrancó hace un par de meses en Tepatitlán, fue la primera exposición que se hizo, va a concluir también ahí, y pues promoviendo de la mano de todos los municipios de los saltos de Jalisco, promoviendo nuestras tradiciones, así como si bien tenemos la charrería mucho en los saltos de Jalisco, pues también tenemos el tequila, que es representativo y que estamos trabajando en una ruta que próximamente ofreceremos, no solamente a todo el estado, sino a nivel nacional e internacional también, para que la gente venga a los saltos de Jalisco, para que conozca más sobre nuestras tradiciones y también para que conozca sobre el tequila, que es lo que suena de Jalisco para el mundo, y en los saltos de Jalisco pues tenemos mucha producción que ofrecerle a toda la gente. Muy bien, ¿y este festival lo han iniciado ya hace algún tiempo, o es primera vez esa parte, o apenas se está arrancando este como tal, este festival? Bueno, hay que reconocer a la iniciativa privada, que este festival nace de la iniciativa privada de un empresario que está promoviendo los diferentes bebidas que tienen denominación de origen, como es el tequila, el mezcal y la raicilla, en colaboración con ellos, el gobierno municipal de los diferentes municipios, sobre todo, bueno, en Tepatitlán hemos estado ahí trabajando con ellos, porque haciendo fuerte a los empresarios, pues vamos a lograr que este producto que es representativo de los saltos, pues tenga más auge, ¿no?, para que la gente venga a conocernos y aprovechar para conocer todo lo que tenemos que ofrecer en los saltos de Jalisco. Pues inició en Tepatitlán hace un par de meses por la iniciativa privada, en colaboración con el gobierno municipal, ha estado dando diferentes exposiciones en diferentes municipios, no solamente de los saltos de Jalisco, sino del resto del estado, y vamos a concluir ahí en Tepatitlán con otra exposición, y continuar con los eventos que sigan todo el tiempo para promover este producto, del cual estamos orgullosos. Perfecto, pues entonces hay que seguir sus redes sociales también en Tepatitlán, ¿verdad?, porque ahí yo creo que se van a estar anunciando cuando serían los eventos y el cierre de este evento del Festival de la Gave. Claro que sí, tenemos las redes sociales oficiales del gobierno municipal, el gobierno de Tepatitlán de Morelos, las personales Miguel Ángel Esquive, donde también comparto y expongo varios de los temas de los que estamos platicando. Próximamente tenemos la Feria Tepa Abril, que arranca este próximo 17 de abril, hasta el 8 de mayo, vamos a estar concluyendo ya la Feria Tepa Abril, y ya posterior vamos a programar entonces la exposición mencionada. Perfecto, bueno, pues entonces no nos perdamos estos recorridos, hay que apoyar a nuestros artesanos, a nuestros municipios, hay que salir, claro, con todas las medidas de seguridad, porque bueno, sabemos que esto continúa, ¿verdad?, este bichito sigue ahí, pero hay que visitarlos, hay que continuar visitando nuestros municipios. Promotor Cultural de los Pueblos de Jalisco y Tecno Agave, con ustedes, hasta la próxima.